Vas a escuchar un podcast de Radio Castilla-La Mancha. 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 8x8 8x0, 8x0 Radio Muy buenas, bienvenida y bienvenido a un nuevo 808 Radio, la cita con la música del futuro de la Radio Pública de Castilla-La Mancha. Esta semana comenzando con los sonidos de unos castellanomanchegos extelares de los López House que empiezan el año por todo lo alto publicando su música de nuevo en el sello de John DeWitt en Bedrock. Nos encontramos con este motor estelar que forma parte de ese EP, la pieza que sirve para que recibas un saludo de quien te habla, de Juan Antonio Lorente alias Joy Call y los que de nuevo una semana más vuelven a estar por aquí por el estudio, Francisco Esquivia, System F, hola. Muy buenas, ¿qué tal? Y Raúl Álvarez, Neshek, hola, ¿qué tal? Tú. Estamos con el tema del momento, ¿no? ¿Le has traído en tus novedades? Esa es tu primera propuesta, ¿no? La más experimental. Debería, es la más experimental de todas, pero oye, qué grande Bizarrap. Pase lo que pase, qué grande Bizarrap como genio de la música y creador. Luego podemos hablar de lo que queráis, que no vamos a hablar nada, contad con que aquí no aparece eso. Pero Bizarrap es un genio. Bueno, ha dado mucho de sí. 24 años, ¿eh? 24 años y se ha pasado el videojuego unas cuantas veces. Unas cuantas veces, 53 van, ¿no? No, para mí hay muchas que no merecen ni la pena, es decir que es, no sé, no es mi estilo ni mi corte y tampoco son para tanto, pero oye, el chaval, cómo cuadra las cosas, los beats en el sitio, los segundos, los minutos, porque hay mucho de casuística y de cábala, hay muchas cosas en ciertos segundos, minutos y cosas, es curioso, ¿eh? Un análisis que hay por ahí permenorizado que han hecho alguno que otro, que bueno, pues pueden ser casualidades, no pueden ser casualidades, seguramente no lo sean, porque en esto de la música está todo matemáticamente estudiado, pero no será el caso de este 808 Radio número 294 en el que vamos a tirar unos dados y como siempre al azar nos encontramos aquí con diversas propuestas que vienen a descubrirnos los últimos sonidos de creadores como ScanX junto a Doofire, HD Substance o Bizarrap, como decía Raúl, no, Bizarrap no. También pondrá en marcha una nueva entrega del generador de ideas junto a la doctora en informática Verona Bolón para tratar de conocer los límites de la inteligencia artificial y su ESCUN, el Navarro, nos contará los detalles de su disco Radio 2020 y su consecuente extensión con Remezclas, que nada más y nada menos tienen una de Matthew Herbert. Desde ya puedes seguir este programa de radio en nuestra cuenta de Twitter, en el que van apareciendo novedades y música como esta que nos trae Francis TNF, ¿qué es? Pues yo empiezo mis novedades con el dúo de Estocolmo Elfenberg y su regreso a Bordelo a Parigi con un EP titulado Forever Alone, cuatro pistas de sonido retrofuturista y cósmico como este corte 4, Cosmic Tribune. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Nueva parada en Países Bajos, nueva parada en Bordelo a Parigi para descubrir nueva música. Sí, de un dúo de un dúo que ya ha sonado en ese sello, el dúo Elfenberg, como bien decía, con este Forever Alone, cuatro pistas de este rollo que a mí me flipa. Y tú, Raúl, ¿con qué inauguras este 294? Pues creo que hoy para inaugurar este 294. Pues creo que hoy para inaugurar este 294 traigo récord, porque esto es de récord. Traigo al señor Hugo Smith, va a empezar al alemán que lleva viviendo en Santiago de Chile media vida y que tiene ese nombre, creo que con más alias que he encontrado en discos. Si quieres, los puedo decir todos. Mira, voy a empezar corriendo. 21 Brothers, Álbumes Digital, Atom Hair, Atomizer, TM, Atomus, Inso, Bass, Brown Banders, Programmeer, Colt, Tomic, Damond, Damarco, Fabatti, DJ Roxy, Donatom, Dos Tracks, Dots, Dustin Müller, Dropshadow, DJs, Eric Satin, Flexstone, Fono Sandwich Films, Giz & Goss, Hoyts, Rods, Hughes & I, Hull, Curve, E, Interactive Music, John Bryan, Jason Lassig, Bondutus, Linear, un montón de ellos hasta llegar a este señor Coconute. A pensar alguno que está escuchando una radio de estas que vienen por hojas de más allá. Muchos le conoceréis como señor Coconute, es uno de sus alias más famosos. Y bueno, acaba de sacar dos álbums a través de uno de esos múltiples alias que es Atom Trae de Marx o TM. El último álbum que acaba de sacar se llama Soft Opening, pero yo no he traído Soft Opening, porque acaba de sacar una banda sonora de Quantum Pleasure Traveler a través de 11 cortes. Lo tenéis en el bandcamp de NN, de su label. Y bueno, pues yo me he quedado con uno de estos cortes tan chulos y tan rarunos, ¿no? Que podemos decir, como este Transhuman Melody. ¡Gracias! 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 el hombre de los mil nombres se puede hacer esa broma podría seguir casi todos la vais a conocer como señor Coconut que es un poco el nombre artístico que más prolífico quizá de su carrera y que más repercusión ha tenido bueno una cosa curiosa y como había dos para traer dos álbums o dos cosas dos picks pues yo he traído este que me ha parecido más curioso para abrir la plataforma Scripton Records viene celebrando de manera notable su decimoquinto aniversario una década y media de música y tecno que viene teniendo forma de recopilatorios dentro del sello la cuarta entrega de la serie reúne binomios creativos muy notables como el de ScanX y Doofire que son los encargados de firmar este Sky Rainbows y porous y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Y accedió a hacerlo y bueno, pues en ese momento, pues yo qué sé, pues estoy un poco loco, no te voy a engañar, pero iba corriendo solo por mi casa y gritando. Y continuamos aquí en 808 Radio en Radio Castilla-La Mancha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Roger 23. Roger 23. Roger 23. Roger 23. Sí. Dentro del lanzamiento, que bueno, es casi álbum, son nueve cortes, se llama Bonds of Moral Principle and Established Standard Behavior, o sea, límites de los principios morales y los establecidos los comportamientos estándares establecidos. Sí, la verdad es que es un título bastante largo, ya me di cuenta esta tarde. Y confuso, o sea, ¿no? También, bueno, entonces, pues, y luego, bueno, es como si fuera literalmente un libro, los capítulos de un libro, ¿no? Porque al final JC the State Fair, a fainted sequence of the finest computer, impermeable instructions, particular condition that someone is in in a specific time and used to indicate a position of the diagram. So, es tremenda and informal construction of a material universe. Es como capítulos, como capítulos. Ha venido Raúl hoy con carrerilla, antes con los ACA, ahora con esto. Como un maldito capítulo, como capítulos de un libro, yo creo que este tío ha salido este libro, un libro así, y ha dicho, pues voy a hacer aquí un EP largo, que tiene nueve capítulos, pues venga, pues nueve cortes, y ya está. Pues nueve cortes, venga. Y con esto lo que vamos a hacer es venirnos aquí, para el levante, al menos para el sello, porque esto es de Valencia. Sí, continuamos con el norislandés Muttrax y su debut en el sello valenciano Miura Records, y lo hace con un EP de tres cortes titulado Not Too Late, en el que nos muestra un house elegante y planeador de esos que te atrapan en una pista de baile. Lo que escuchas es el corte 2, 6 AM. Recuerda que estás aquí en Radio Castilla-La Mancha y que nosotros somos 808 Radio, un programa que se emite la madrugada del sábado al domingo entre las 12 y las 3, y que puedes volver a escuchar siempre que quieras a través de nuestra página web, www.808radio.es y la aplicación oficial de Castilla-La Mancha Media en CM Media Play. www.808radio.es y la aplicación oficial de Castilla-La Mancha y que nosotros somos 808 Radio. www.808radio.es y la aplicación oficial de Castilla-La Mancha www.808radio.es y la aplicación oficial de Castilla-La Mancha que nos muestra beautura de la máquina de alargar y versate en Sol. y la aplicación oficial de Castilla-La Mancha se 살아rando en nuevo. Y la aplicación oficial de Castilla-La Mancha y el 63% oficial de Om seja el Raju santeque S иacobitder. Los amigos sociales del ataque tal. Gracias por ver el video. 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 Para nuestro buen amigo Jay Albert, el de Nueva York, que saca un EP de cuatro cortes EOI, si lo queréis ver así. Y bueno, cómo presentar el tema, porque es de esta gente que pone caritas así con los símbolos, los emoticonos y toda la historia y es maravilloso. O sea, si veis que lo ponga Juanan en Twitter, bueno, en la portada del EP es una carita como dibujada en una pared, esto del tag del Instagram de Icy Faces, ¿no? De esta gente que ve caras en diferentes cosas, lugares, cotidianos habituales, que depende de cómo enfoques, parece una cara. Pero bueno, el nombre de los cuatro cortes, pues son esos emoticonos, entonces este es el que hace con las manitas así como si fueran un rollo egipcio, ¿no? Que es el que la expresión esta de la mueca de, pues no sé. Alguno baila así también a las seis de la mañana, ¿eh? Sí, alguno también está así. Bueno, y el tema mola muchísimo, el primero y el segundo son los que más me han gustado de los cuatro, pero bueno, pues carita sonriente con los brazos así puestos para arriba, yo qué sé. ¡Suscríbete! 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 De emoticonos va la cosa y eso de que es difícil a lo mejor nombrar esto, buscarlo, es que no importa porque lo que esto tiene, yo creo, por fin es hacer bailar y creo que lo consigue muy, muy bien aquí. Lo fácil es que os vayáis al bancandialbert.com y lo tenéis EOI y EP, lo tenéis a cinco dólares o más y ya está. Pues ya está, contribuís con todo el ecosistema este que siempre decimos de medios, de sellos, de artistas y que el bancand es una plataforma que paga y que el artista recibe directamente el dinero. Así que no lo dudes, no estamos haciendo publicidad aquí en ninguna plataforma, pero mejor que darle un play ahí barato en cualquier lugar y que el artista vaya a recibir unos centimillos. Pues si de verdad te gusta la música, acude al bancand de los sellos de los artistas y compra la música como puedes hacer con esta siguiente propuesta que nos trae Francis TNF, ¿qué es? Pues seguimos con Emma Cole Morgan, la berlinesa que vuelve a aparecer en el sello de Michael Mayer, Compact, con un single de nombre Moody, en el que muestra una vez más una pieza delicada y melancólica. Gracias por ver el video. 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 Compact, plataforma esencial diría yo para comprender todo lo que tenemos hoy día y que sigue sacando nueva música y dando espacio a artistas como esta. Sí, como Emma Cole Morgan, con su sonido siempre delicado y melancólico, siempre esa electrónica paisajista, pues como este Moody. Y Raúl, ¿con qué vamos a hacer? Y Raúl, ¿con qué vamos a alcanzar la primera hora de este 808 Radio 294 aquí en Radio Castilla-La Mancha? Pues con Ali Renaud, ¿con Ali Renaud, con Ali Renaud, con Ali Renaud, con Ali Renaud, con Ali Renaud es de verdad, ¿vale? Porque bueno, sorpresón, ¿eh? O sea, sorpresón este pedazo de EP que me encuentro. Y en el que, bueno, este está en Ali Renaud, no confundir con Jax Renaud, ¿no? No tienen nada que ver. El británico, pues bueno, saca en el sello francés en Nocta Numerica Records y saca este Stone Tape EP, un EP de cinco cortes, donde bueno, a mí me han flipado. Te voy a decir que casi los cinco. Antes decía que los cuatro de J. Albert eran muy buenos, pues los cinco de este son también muy buenos, un poco más bailables. Y yo me quedo con el corte tres, este Minerva Shrine, el templo de Minerva. ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestro amigo HD Substance, que es protagonista de ese Ritual Ad, esa nueva entrega de la serie del sello Prophet, del sello de Boots, que llega a la cuarta entrega y a esa colección de cortes, que concretamente son 16, aporta este hipnótico Second Life to Nowhere que nos ha puesto al filo de la primera hora de 808 Radio, de este 294, pues como debemos de estar, con las pilas bien puestas y para continuar descubriendo sonidos como los que ahora trae Francis Tenefe. Pues continuamos con el parisino Leopold y su regreso a Il Records con un EP de 5 cortes llamado Il Tal 004. House, fresco y loco, como este corte 2, Juicy. Zip, overc, overc, overc,店, escalaceporcoc asstancan embalade Только está en everywhere, siempre desblاص de laicle, es un especial que pud ат babe de cliente기에 posse Colty, starring entre esta TV, N翘, de susijicamp sokines, solo que a los Shibiti, estfolos a ti connor. Endes a ver, ahoraune a las vidas 3, Juicy. Just to say ah fuck it look it good That pussy gonna look it good ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, esto sí que es recomendable porque vale únicamente 10 euros en banca y son 23 cortes, ni más o menos. Lo que estamos escuchando, porque, bueno, evidentemente voy a decir así a alguien, voy a decir nombres así al azar, ¿vale? Ana Helder, que está por aquí, DJ City, DJ Salas, veo por aquí también, gente así más conocidilla, tal, 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 Y bueno, lo que estamos escuchando, que es el corte 16, esto es de nuevo prohibido, celebración distópica. Fiesta ilegal. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fiesta ilegal. Cualquiera diría que esto también lo canta Shakira, ¿eh? Fiesta ilegal. Llega la policía. Oye, mancha, no te vuelvas loco. No me vuelvo loco, ¿eh? Muy bueno esto, ¿eh? De nuevo prohibido. Y ese disco que decías antes de 20 cortes por 10 dólares o 10 euros. 23, 23. 23, vamos. Es perfecto, ¿eh? Sí. Música para mí revolucionaria esta, ¿eh? Mola. Porque toma cosas del pasado, las trae, esa voz ahí siempre jugando y sobre todo el uso del castellano, que es algo que aquí nos chifla y nos maravilla y apoyamos 100%. Vamos a por otra cosa. Chris Malinchak y Diamond C. Scott vuelven a cruzar sus caminos creativos para dar rienda suelta a un nuevo ejercicio de composición que tiene el amor como piedra angular de todas las cosas. Gracias. Esa historia que nunca se pierde, que solo se transforma y que bien podría tener por sonidos los de este I Still Love You. ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 I'm building a world 808 And in this house And in my house And in your house I can see 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 The far reaches The outer edge And what's to come I'm building a world You'll be safe here You'll be safe here A place for you and me I want you to be free Es parte de esos 17 cortes Que componen Body 22 Una recopilación de temas creados por Moma Ready Entre 2013 y 2022 Que ahora ven la luz Y que desde Nueva York se expanden A través de los Soundsystems de todo el globo Y por supuesto también de los de aquí De los de 808 en Radio Castilla-La Mancha Este 808 Radio que continúa con más música Y con un personaje igual estelar Que ha recopilado también diversas creaciones de toda su carrera Y ahora las vuelve a publicar No es la primera vez que lo hace Si en marzo del año pasado Esquimas nos presentaba ese compilatorio llamado A Simplemente A Donde él sacaba canciones que no habían sido nunca lanzadas Sin masterizar Y que comprendían un periodo entre el 2015 y el 2019 En este caso pues ahora saca B Que sería lo mismo Pero con canciones que evidentemente no han sido masterizadas Y son de un periodo que va del 2017 hasta el 2020 11 cortes Lo tenéis en Name Your Price total en Bandcamp Y hay cosas tan chulas como esto que estamos escuchando Que es el corte 3 Steamer 80 Mix ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 como a viri en serio viri viri muy bueno el israelí en en figur otra vez vuelve a aparecer con este ep point 0 y este a jugar espiral la verdad que es una espiral de break y sonido sonido muy poderoso dos años han tenido que pasar para que gian swan se decida a aparecer con nueva música fantasy food son cinco inéditas pistas que resumen la efervescencia de una frenética y excitante noche de bailes aparentemente automatizados pero que discurren con el alma inherente a los sonidos emocionantes de una de las piezas claves del underground británico nos quedamos con boston que nos hace seguir aquí en 808 radio que como bien sabes es un programa que se emite aquí en radio castilla la mancha la madrugada del sábado al domingo entre las 12 y las 3 y que puedes volver a escuchar siempre que quieras a través de nuestra página web www.808radio.es o la aplicación de castilla la mancha media s cmen b play y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hemos quedado con una de ellas, con este Bostin, que sigue elevando la contundencia de este 808 Radio 294, que prosigue con una visita de Nuevo Estelar y relacionada con el mundo tecno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 808. Gracias. 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 Jonas Copp. Suena muchísimo. Gracias. 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 Malgraf. Malgraf, que no falla, eh. puede ser. Toca despedirse con una buena causa, la que nos proponen desde el sello surcoreano Amenia Records, en la que han publicado nueva música con el fin de recaudar fondos para las víctimas del desastre humano provocado por la avalancha en Seúl allá por el mes de noviembre del pasado año. Artistas como Biarki, Steph Mendesidis o Radio Slave han colaborado con su música, pero nos ha llamado la atención este White Swan, firmado por la también surcoreana Dami y que te sirve para despedirnos de ti hasta la próxima semana, que volveremos a estar por aquí por la Radio Pública de Castilla-La Mancha, lugar del que te invitamos no te muevas porque sigue la música, las noticias y todas esas cosas del mundo cercano que te rodea. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.